hola muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, vídeos a Ransin pues aquí estamos en Ransin y lo dejamos aquí, mirad ya he hecho la plataforma, la base de la casa de la casa, de nuestro refugio, de acuerdo, esto es lo que he ido haciendo también, más madera de hecho hay ahí un montón de troncos que tengo que transformarlo en maderita de la buena en un cogete esto, vamos a ponerlo aquí y voy a coger, mi idea es ir a comprar comida para la gallina porque he cogido el huevo pero creo que no me da más comida, no me queda más, aquí queda 4, aquí esto creo que queda 7 porque si esto que lo acabo de llenar, si, esto voy a coger un poquito más de agua ahí, de hecho voy a hacer un pozo voy a hacer un pozo que sea bastante útil en un pocito esto lo hago aquí, ahí vale vamos a seguir construyendo la casa, de acuerdo, ahí iremos por la comida construcción, madera, pared, espérate, primero la puerta, eh, eh, la puerta, la puerta, que me paso, que me paso loco, la puertecita a ver, esto que sería, la flecha que es ir a la calle, no? si, de ahí, por qué, otro sitio, de aquí si, de ahí, vamos a ponerla ahí más cositas, espérate esto que es, suelo de madera ah, vale, vale, así hay que hacer otro, otro, otro techo, o no, otro, otro piso, de acuerdo en este momento vamos a poner un, uno solo que va a ser suficiente aquí, eh, las paredes las paredes, pues sería así voy a poner aquí aquí voy a poner una ventana aquí, esto, aquí aquí una ventana irá y esto ahí irá una ventana y esto y aquí voy a poner dos ventanas vale, eh, seguimos construyendo creo que hay ventanas, eh, creo lo mismo estoy equivocando, pero para mí que he dicho ventanas eh, sí, hay aquí, ventanas oye, hablando de ventanas, está la ventana en sí pared, eh, corta rampa no, no hay ventanas ah, no hay ventanas o sea, se queda agujero pero no hay ventanitas qué cosas y esto ahí pues, vamos a poner unas ventanitas aquí una ventana otra ventana otra ventana otra más otra más yo creo que podríamos hacer hasta el techo yo creo que si vamos a hacer el techo a ver, el techo el techito a ver un techo que podría ser no, este techo ah, esto tejado de casa vale a ver vale, sería esto, ¿no? el tejado vamos a poner este tejado ahí otra ahí aquí ah, mira, pero lo malo hay que ir a loco así vale se puede hacer así, subirlo más arriba si, eso es lo que digo yo y el otro por espérate, voy a hacer una cosa ¿puedo ponerlo ahí? ¿hola? ¿puedo ponerlo ahí? ¿le puesto este? eh me parece que no a ver ahí a ver junto ahí esto es tan difícil de construir ahora, espérate que no a ver, quiero quiero, quiero hacer una cosa quiero arriba hacer un corte así ¿de acuerdo? este tejado uno irá por debajo de otro ¿de acuerdo? pero ¿qué quiero hacer? porque no quiero poner aquí un un corte así recto no me gusta a ver si me permite hacerlo no me permite hacerlo a ver no me lo sé a ver a ver a ver ¿puedo ponerlo ahí arriba? ¿puedo ponerlo ahí? me parece que no me parece que no me parece a mí que no pues voy a necesitar un huevo de madera ¿eh? pared triangular pared triangular pared triangular 1 pared triangular 2 bueno bueno D vamos a poner D ah vale derecha derecha vale 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 y esta es será la izquierda me pone una I ponla ahí arriba por favor ahí junta ahí entonces ¿qué sería? tenía que poner un techo y después lo de arriba no lo sé a ver una pared ahí está ahí está la pared ¿puedo ahora? poner techo si no puedo le pongo una cosa así cuadra y esta pero no quería hacer eso exactamente no es el techo que me pierdo aquí no eso es lo que yo quiero pero arriba al lado de este por favor ¿pero puede al lado de este? a ver un dog a ver a ver a ver si yo pongo esto ahí pongo esto aquí perfecto y ahora yo cojo cojo a ver es que si enfocas así y abres esto se te queda aquí tienes que madre mía tienes que levantarse un poco y se acerca de acuerdo dependiendo de como mires para arriba o para abajo esto se acerca más o se alija aunque es en manual es extraño pero es así no puedo ponerlo o sea no entiendo a ver a ver no es tan difícil joder espérate 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 demuele eso quita eso quita eso a ver veamos veamos que esto se tiene que esto se tiene que poner bueno a ver voy a poner primero los laterales a lo mejor poniendo los laterales que sería no no sería así este sería ahí a ver ponlo ahí ahí perfecto construimos madre mía a ver ese es el izquierdo ahí y ahora me hace falta el a ver a ver y a base que no a ver a ver no entiendo por qué este si te deja y el otro no por qué que uno si te deja y el otro no te deja no lo entiendo ah espérate voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa voy a levantar estas paredes un poco más para que se quede más alto no tengo las mismas tengo las mismas tendría que tú eres no sabía que fuera tan 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 reversado o sea a lo mejor esto no se puede hacer o sea te permite ponerlo aquí y no arriba cómo es eso qué bulgería es esa déjame que voy a demoler eso bueno eso eso a ver esto voy a ir aquí voy a ir aquí desde ahí más figura vale perfecto a ver vamos a empezar tejados por que ahora no me deja poner el tejado ahora ahí no pero yo creo ponenlo más arriba ahí sí me deja ahí sí vamos mira voy a hacer más cosas espérate vaya ahora 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 voy a ir a ver a ver una de estas no me permite ahí pero y una y una pared no a ver ahí voy a alargar la pared un poco ahí vamos a ver paredes y una y otra después te lo quitaréis vale y una hay otra como solo me permite vale oh que bien como solo me permite poner los tejados parece ser en el centro voy a hacerlo más ancho y así me permitirá mejor poner el tejado más largo o sea estos van tres y solo te permite el centro y ahora veis ahora sí ahora sí antes no ahora sí al perfecto esto es lo que yo quiero yo quería hacer esto y es que no me dejabas fuera 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 y fuera yo también ya está ya está ya está ya tenemos la casita ahí como medio planeada a ver aquí había aquí había había una si había eso ¿no? ya estaba esto sí y estaba otra y ahí y ¿qué más había? yo como esto no he utilizado nunca el sistema no lo he usado nunca pues no sé como va o sea pues no es cuestión de ponerte a ver ponla ahí perfecto eso sí madera a ver vamos a tener que necesitar las paredes ahí una pared pon la pared ahí 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 perfecto ahí te permite poner una pared no y ahí al lado tampoco te permite poner una pared tendríamos que ponerla desde la calle tal vez construido estoy pensando en la pared en la pared me va a hacer parte de la esquina no sé si es la izquierda o la derecha no sé si es la izquierda o la derecha no sé si es la izquierda o la izquierda vale creo que ahí sí pudo poner lo latério a ver ahí aquí podemos poner ¿Puedo ponerlo ahí, adiós? No me diga que no puedo poner el rey. A ver, ¿puedo ponerlo ahí? Está diciendo que no puedo poner el... ¡Madre mía! ¿No se puede? ¡Ahí! Voy a poner el suelo. Si pongo el suelo... Oye, ¿y si yo pongo el...? No iba a hacer los pisos, pero es que estoy pensando que a lo mejor... Si subo ahí arriba... La subo aquí... Pongo eso ahí... ¿Y ahí arriba? Es que... No sé, no sé... No sé, yo quiero poner ahí... Voy a ver... Va a estar complicado porque creo que... Yo no lo estoy haciendo bien... No... A ver... Yo creo que aquí... Yo estoy haciendo algo mal... Joder... Con el mapa y con el... Oh... Esto tiene que arreglarlo... A ver... Ahí... 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 Esto es lo más grande del mundo... Hay que mirar hacia abajo para que se te quede plano... Lejos para poder apuntarnos... Madre mía, Dios mío... En fin... Da igual... A ver... Por aquí tenía... Las paredes... Puedo poner paredes aquí dentro... Dentro de la estructura... O no... Tampoco se puede... Aquí se puede poner paredes... Aquí también se puede poner... Aquí... 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 Espera un momento... Que esto... Que esto va... Que esto va... Espera un momento... Te molesta... Ahí... Fuerte... Fuerte... ¿Qué pasa con esto? Ahí... A ver... Ponlo ahí... Ahí... Parece ese que es turbo... Ponlo ahí... Así... Así... Perfecto... Seguimos construyendo... Vamos a seguir poniendo paredes... Ejeeey... Loco... Ponlo ahí... Ahora sí... Ahora sí... Sí, sí, sí... Pues te haces... Mira... Escúchame... Quita eso... Puedo demoler esto... Sin que se caiga de arriba... Oh... Bueno... No pasa nada... Espérate... Espérate... Vamos a hacer de otra forma... Espérate... 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 Esto como tú... Esto... No os preocupéis... Que esto... Esto arreglo yo... Uy... Su arreglo... Espérate... Esto así... Esto ahí... Esto ahí... Esto ahí... Este ahí... Aquí... Este... Aquí... Aquí no puedo... Porque si no... Necesito una base... Voy a ponerle... Una puerta... Esto... Ahí... Ahí... Y... Ya me hace falta... ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? La pared... Aquí... Eh... Ponla ahí... Por favor... Ahí... Eh... Oye... Quita eso... Oye... Pues ni tan mal... Me gusta... A ver cómo queda por fuera... Vale... Sería... Sería esto... De acuerdo... Esta sería la casa... No queda mal... No queda mal... No queda mal... Eh... Es un poco... Es un poquito extraña... Pero bueno... Está ahí... Está ahí... Ahí... Hombre... Arriba se podría hacer otro piso... Podríamos subir por aquí... Y hacer otro piso arriba... Pero va a ser... Que no... Va a ser... Se va a quedar así... A ver... Puedes coger... Ahí... Me gusta... Ahí estamos... Bien... Eh... Los tres son de estos... Ah... Son tres... Te voy a coger... Figura... Anda... Cógelo... Ahí... Ahí... Juey... Esto lo montamos nosotros... En un momento... Esto es el tejado... Pues el tejado son seis... Ojo... Cuidado... Eso... Dos... Vale... Vale... Bueno... Pues mira... Ni tan mal... No sé por qué... Aquí no hay ventanas... Es lo raro... A ver ventanitas... Para ponerlas aquí... Y no así... De tal... De tal manera... Pero en fin... ¿Qué se va a hacer? Eh... Primero me voy a ir... A poner la comida... Y a venderlo... Un buen rato ahí... Con la casita... Dándole vueldas... A ver... Arranca... Huerpaduca... Y de paso... De paso... Voy a coger otra cosa de aquí... A ver... Esto... Por si sale algo... Para cazar... Que... Nunca viene mal... Ahí... Ahí... Aquí también... Ahí... Ahí... Vamos ahí... Esto también... La lata de combustible... Que se me viene bien... Ahí... La lata de combustible... Eh... No... Aquí no... Pues está aquí al lado... Vamos a la puestecita... Y lo move... Hora de las 7... Madre mía... Llegamos justo para ir a la tienda... A ver... ¿Dónde está la tienda...? La tienda de animales... Por supuesto... La tienda... La... A la... Delicia... Vamos, vamos... Que nos vamos... Tienda de luces... Corpazuca... Cazarme parece que nos vamos a cazar... Poco... Manda... Madre mía... Miggi... Miggi... Dios... Si que no puede ser... Que no está en lo que está... Si te va a la tienda... ¿Y los huevos? ¿Y los huevos? ¿Para qué? Tienes razón... Los huevos me los he dejado... Venga... Va para allá... Dios... Me he dejado huevos... Vamos a ver si llegamos a tiempo... Luego no llegamos a tiempo... Bueno... Si no llegamos a tiempo... Tampoco es que pasa nada... Pero bueno... Mi idea era... Comprar comida... Y... 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 Loco... Loco... Ojo... 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 ¿Dónde he entrado? No lo sé... Ojo... Espera... Este tiene las luces... Andra... Cuerpo Azúcar... Este que... Ya... Que va... No me da tiempo... Pues nada... Mira... A dormir... ¿No duermes? A ver... Y ahora... Vale... A las 8 es cuando duermes... Arriba Cuerpo Azúcar... Te lo pongo... Espérate... A ver cómo está la gallinidad esa... No se aguanta... A ver... Uh... Están todas aquí encima... En la comida... Que... Si nadie nos va a quitar nada... Mira... Una caca... Un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Un poco ahí... ¡Hombre! Si se pueden abrir... Jejeje... Chicos... Están aquí todas encima del comedero... ¿Lo que pasa? Que si nadie nos va a quitar la comida... A ver... Agua... Agua 6... Bien... Pueden aguantar un poquito más... Venga... 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 Quitamos los huevecitos... Ahora si... Ahora lo vamos a la tienda a dejar los huevos... Y de paso también... Si encontramos algún animal... Lo cazamos... Y también... Para ganar dinerito... Por lo tanto... De momento... La... La caza es lo más rentable... Que podemos hacer... Por aquí... Si... Por aquí... No, 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 no. Las neveras no, que son mías. Ni. Ni. Las neveras no. Compré. Vente. Eh, vale, vale. Es que es un buf. No, no, no. Ahí Ahí Hay que poner afuera de la zona Vender, 90 Venga, venga, venga A ver, dame comida de la buena A ver 90, vamos a comprar Voy a comprar Porque agua Beben agua, pero tampoco Excesivamente agua Son 90 Tenemos 280 Mi idea es Pues ya hacer lo siguiente Estoy pensando Si tengo un gallo Si tengo un gallo Puedo criar Y entonces tener más gallinas Y tener más huevos Y ganar un poquito más de dinero De dinerito Pero bueno, de momento Voy a comprar comida Voy a comprar Vamos a comprar Vamos cartando todo en comida A ver Comprar Vale, perfecto Vale, ya lo tengo Bien Las neveras Espera, antes he hecho Con las neveras Voy a hacer Lo ponen aquí Encima una de otra Eh, ojo Ojo no me digas Ojo no me digas Espérate ¿Se puede montar esto también aquí? Oh, eso no Ya, ya, ya Ya me di demasiado Bueno, si esto se puede montar Si esto se puede montar también ahí arriba Tilo Eh, pero ¿Puedo subirlo? Ah, no No Ahí ¿Puedo subirlo aquí encima? Supongo que no Bueno Que va, si ya es demasiado pedid Bueno, bueno, bueno Tampoco me quejo Pues entonces Puedes poner un montón de neveras Una encima de otra Y te vas por ahí De casa De casa mayor Que de hecho Voy a irme Al rancho Voy a dejar Voy a dejar esto en el rancho Ya tenemos la casa Más adelante Lo primero, lo primero Que de hecho No sé si hace otro comedero Tenemos dos No lo sé Eh, los gallos Me interesa mucho Así vamos Vamos Espera este momento Que esto también es interesante De la puerta Multiplicado de precio Leche, ganía, carne de casa Ah, carne de casa Multiplicado de precio 1,7 Vale ¿Hay aquí alguien? ¿Aquí qué hay? Ah, bueno Vender todo Vale Esto va a vender ¡Hombre! ¡Hombre! Hay un señor Menos mal Le han puesto un señor aquí Esto se va animando Esto se va animando Antes no había nadie La puerta cerrada No sé qué apelgato Y vamos Vamos Que nos vamos Por aquí ¡Wee! Me encanta porque la rueda Está como manchada De nieve De barro Y el color que tiene Este buggy Es increíble Porque mira Es un azul oscuro Y un azul así Más Más ácido ¿No? Esto podemos dejarlo aquí Perfectamente Espera Que lo dejo A ver Señora Que hay comida Para todo el mundo ¿Veis? Hay comida Para todo el mundo Para todo el mundo Bajaros de comer El hombre Esto lo vamos a dejar ahí Bueno, puedo dejarlo Abajo ¿Puedo cerrar esto? ¡Uepa! ¡Ole! Y con ascensión y todo ¿Qué te parece? Mira Te pones aquí Y haz así ¡Yee! ¡Qué grande! Espérate El hombre Baja Bájalo ¡Ya! ¡Eeey! Dios mío ¡Oh! Dios mío ¿Qué tal? Quédate ahí abajo Leñe Abajados al comer Esto que ¿Qué es? Lo que es Quédate aquí Oual Oual Lo no ¿Va a tener Que hacer otro De hecho Vamos a hacer otro Ya gallinas realmente esto cuánto era mira, el gallino mediano tenemos el grande y tenemos el premio pero en mediano que son 8 gallinas que podríamos ponerlo aquí también que serían 5 y 8 serían unas 13 de acuerdo sería con metal y madera quiero decir que puedo hacerlo esto puede hacer el gallinero no es ninguna broma puedo hacer este de hecho, a ver como es de grande esto se abre para atrás o algo o no no sé si se abre para atrás parece que es cerrado esto lo hago yo un momento y voy a poner otro comedero por supuesto otro comedero donde están aquí los comederos no este pone caro 57 metros 100 de madera y este que tiene 30 gallinas de máximo a ver, vamos a verlo ojo, cuidado esto es una mansión si es más chulo que mi casa si es más chulo que mi casa esto puede vivir de gallinero cuando lo construya que hago en 10 esto mira, 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 mira ostras loco ostras loco por hacer el gallinero ojo podría hacerlo pero de momento no de momento no en fin lo vamos a dejar aquí si ha llegado hasta aquí gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego adiós nos vemos chau